Máscara contra Caballera, entre Pipe Pong y Escarpión Dorado. ¡Qué largo! ¡Una pelotita! Ya comienza a rodar entre Clube Cuervos y Peluche Caligari, el clásico de México, en la Kings League Santander. Gracias de todo corazón, al yate estaremos muy atentos y cómo se disfruta este partido ya en el domo. La primera pelota será para Pepe, Pepe, Pepe. ¡Va! De parte Paul Cruz. Cuatro asistencias en lo que va del split. Javi, el Poli Gallegos, Paul Cruz. ¡Pooool! ¡Pooool! Caligari, señoras y señores, que sí, Paul Cruz. Que era mucho todavía, pero en lo que ya referías, ahí está la mascota, el peluche Caligari. Paul Cruz, ojo con la presión. ¡Polquete dos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí se queda! ¡Dude Corvos! Gennaro Pink Dice que en el domo se estalla el grito de huelga Lleva rápido Leita para hacer ¡Opa quedó! ¡Bien! ¡Bien! Manda la pelota a guardar Pedro Corvos Me parece que el trabajo de Curriez en el lugar era de Van Rijk ¿Dónde está la gente? ¡Peluche Caliari! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Tiempo! ¡El penal para el Peluche Cali! ¿Gol o no? ¡Peluche Caliari! Justamente dice Miguel Ayala, ¿no? Va a ser... ¡Jica! ¡Le pegó! ¡Un cuarto se termina! Caliari, intentaba apostar por el centro de la banda izquierda, ¿no? Pero no lo podía conseguir. Santiago, tanque el agarre. ¡Acá está Santiago! ¡Viene contra el Tanti Cabrón! ¡Viene! ¡Pregúntale a Peluche! Señoras y señores, que si vuelve a estallar el domo, que si! Santiago, el tanque el agarre. Dice que acabe por los cuatro. ¡Peluche Caliari, tres! ¡Dios por fuerte, señoras y señores! Se entró a la cancha el presidente de Peluche Caliari. Gol del escorpión, del escorpión de lado, como mejor lo conoce. Este es el último para pegarle esa guita, ¿eh? ¡Peluche! 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 Se le va a acercar, yo creo que desagrada. ¡Frente a su durana! ¡Escorpión Durano! ¡A preparar el grito de gol! ¡Escorpión Durano! ¡Escorpión! ¡El palo! ¡De una pelota que se... ¡Qué lástima por parte del escorpión! ¡Escorpión Durano! ¡Y el quinto grito de gol! ¡Genaro Castillo! ¡Genaro! 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 ¡No, vaya! ¡No, no! ¡Sacó un serposo! ¡No, vaya! ¡No, no! ¡Sacó un serposo! Enrique, Kiki, se prea, levantó la bola. El balón ya está dentro del área. ¡No! ¡El palo! ¡Buena! ¡Viva para ti! ¡Viva! 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 ¡A través de José Carlos Marranquín! ¡4 por 5! ¡Ahí! ¡El ex Chivas lo hizo de nuevo! Y está acercando al peluche Caligari el empate con el equipo del Club de Cuervos. ¡Callará el domo! ¡Pelota al área! ¡El rebate que le llega! ¡Escorpano! ¡Dito de área! ¡No hay nada! ¡Un balón todavía escotida! ¡Será para Ciprián! ¡Será para el peluche! ¡José Carlos Marranquín le pegó! ¡Quedaba la pelota todavía en vida! ¡Escorpión! ¡Viva! 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 ¡Sí señores para mano! ¡Guilajala! ¡La mano la tiene adelante! ¡La mano la tiene adelante! ¡Sí señores! ¡Sí señores! ¡Después de revisarla! ¡Miquelajala nos dice! ¡Pueden tener la repetición! ¡No hay penal! ¡Y está terminado el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Nos vemos! ¡De una manera dramática! ¡De una manera inexplanable! Se termina el partido El club de curvos Vamos Miraco, la victoria Un cancherazo Expulsado del portero por Naco Roja para el arquero del club de curvos Roja para También cuerpo técnico Para Adolfo contra hoy ¡Bandra! ¡Bandra! ¡Opa, opa, opa! ¿Qué están diciendo?